Hazlo así, que se extrañen todos tus secretos en manjares, en las lenguas bailar de la gente que no sabe contestar, hazlo ya y mejor, mejor no dura para siempre Hazlo pequeño, con amor, basta aquí, basta allá Ahora que los muros ya se caen, ahora que no puedo dejar de pensar Cada puerta que horneé y no cruce jamás Algo que nunca le podré a él preguntar Con azúcar por fin hoy, yo le demuestro lo feliz que al fin soy Azúcar y mantequilla nos defraudeis Veremos la preciosidad que hoy andé ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!